¡Suscríbete al canal! 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 poste gama pero una de las cartas del site se ve 7 ya la cosa se empieza a poner tensa si aunque ahora con un humaster se pondrá no es seguro pero es que la diferencia era que el se enderezaba con la olivia el problema que iba a pegar tiros a los tokens pero no iba a tener opción de poder jugar otro segundo hechizo claro a lo mejor yo hubiera esperado un humaster que este turno haberte enderezado haberte hecho dos años y tener la olivia para poder pegarle un tiro el server se lo tendría que haber tirado al humaster igualmente porque si él en su turno no juega nada y es a la vuelta no sé bueno yo no sé qué habría pasado pero bueno quizá el humaster sí que habría sido mejor opción sobre todo porque puedes hacer humaster después de humaster olivia y luego ya no activar o sea no jugar ningún hechizo más para dar la vuelta a tu humaster no sé por qué no le pego con el dume haciendo emblema si a lo mejor quería proteger por si te pegaste no pero sí que lo proteges porque si él te pega ahora con el humaster y el lobo pierde el humaster claro eso es eso es o sea tampoco me parece descabellado no yo a lo mejor tampoco era pegado porque realmente él te puede parar con el lobo matártelo y a la vuelta a barrer de la mesa exacto eso es sobre todo la razón por la que yo no lo hago yo creo que no lo has pegado con él si en su momento está porque ahora mismo no le vas a colar daño seguro sabía que no le vas a colar daño seguro porque tiene que dar una si le coló el daño y ahora mismo si hubiera pegado te hubiera bloqueado con el lobo seguro mis inmortal te barré la mesa claro tú por lo menos ahora te quedas con el toque en volador sabes que te sirve él sabe que está afuera no sé que le mata vamos le da la vuelta al humaster y me mata él sí pero está tres no no sé creo que tiene doble humaster hombre pero algo tiene que tener si no no le habría dado turno y además ahora me parece que tengo un traje que slip y puedo activar el artista y además tengo un traje que slip o sea que tenía una boca ahí no le renta y tirármelo al artista nada porque si no se muere que está a tres vidas claro y te pega con los dos pero si aún así se muere igual o sea que entran dos del toque ni una que pierde del bloqueo ya pero yo que sé sabes le da igual tirarte al artista si te lo ha tirado al artista le pegabas por cuatro por lo menos en el caso de que estuviese a más vidas yo creo que ha sido que en plan de que cuando te ha tirado el noel de aporto tenía que tirar seguro al 11 y otra vez otra vez y luego tenía el trueque sabes si si vemos otra partida macho tirado flame quizá no vemos otra partida en la que un una una pequeña decisión equivocada porque tampoco es un gran error una pequeña decisión equivocada al final puede ser la que trunca en el rumbo de la partida así trascendente en este vídeo pero puede llegar a serlo yo creo que lo que le pasa a rafa que está acostumbrado a jugar la jun y contra todos los peyrim pues intenta en plan de barrer toda la mesa con los removal para aguantar a llegar a sus colmillos y todo como lleva haciendo siempre los testeos entonces qué pasa que a la mínima que yo y le bajo un bicho y todo va a querer matarlo siempre no sé yo mejor no es el pila era un poco precipitaba pero no hay que yo creo que tengo ver el grano y woodland o doble woodland no es algo de grano se publican porque además tenía que ya tenía traje traje saber y si no pues si sabes que no no me voy a dar una mano tan lenta donde está no la hemos visto pero te la has quedado que tiene lingering por ahí seguramente tenga algún coste 2 y bueno las partidas con banquillo pues bueno el plan de jun no ha cambiado absolutamente nada es lo mismo intentar aguantar te llevas más removal y a menos cartas muertas lo que es muy importante pero realmente no somos si no llevas cartas específicamente dedicadas a ganar a este pey sino que son cartas genéricas y en lo que es mejorar la baraja porque es una baraja la jun en general es una baraja muy muy equilibrada y en cambio aristocrats y un caristro car aristocrats que ahora no sé hablar sí que se mete cartas muy específicas para este tipo de mazo porque os de da y contactos de los bajos fondos son cartas muy muy específicas y le da ventaja de cartas aquí no entiendo se tiene una llave salen aquí tiene una un mortero una llave y el putrefine y no tiene la encima de una caverna pero si a lo mejor acelerarse para llegar al miss inmortal o tirar es que el mortero a ver la vas a acabar tirando con overloat pero yo creo que es esa la idea no si hombre al siguiente turno ya lo puede hacer con overloat pero por eso está matando todo para que luego no le dieras protección ahora se tenía que cagar la tierra y el final de sales y tampoco le estoy metiendo presión presión ninguna de hecho no no de hecho estaba 18 el barro es que realmente es la carta que va a marcar aquí es donde se ve si son buenos o no los truques en sangre el poder hacerle ahora por ejemplo te pego no 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 me refiero que el tirar ahora el miss inmortal y después del miss inmortal el trueque en el siguiente turno puede ser yo tengo el flashback del lingering en realidad el trueque en sangre jugando contra tanto lingering yo creo que a lo mejor no es bueno contra él vamos a ver no es bueno y no es malo porque en las partidas sin banquillo rafa ha sufrido la cólera de los bichos que no se puede así que dan protección contra color y éste es obligar a los ponentes a sacrificar si te controla suficiente la parte de criaturas pequeñas al final esos bichos que son los que están en la mesa siempre molestando te desaparecen pero claro el primero para llegar a ese a ese estado tiene que haber limpiado la mesa previamente ahora no es bueno cuando al otro le pillas con dos cartel o con una cartel y un artista claro en verdad de que tiene que agarrar la mesa y luego tener el en el momento en el que tal con lingering souls la cosa se complica bastante el barter in blues es muy malo pero muy malo porque es para tapearte cuatro para matar dos espíritus dos espíritus que encima es la mitad de tu carta que es que no es que es que te estás haciendo tú el auto dos por uno así si las líneas como las veríais aquí también son malas es que hay mucho bicho es como cuando juegas contra des que llevan emisaria la línea no es muy buena pues este de descartar descartar tampoco tiene pinta de llevar a ninguna parte no es que tampoco te vas a querer descartar ninguna es para eso me refiero que es que realmente rafa lo único que ha hecho ha sido meter las cartas que tenía de banquillo que podía encajar contra agro pero yo creo que incluso no sé que lleva rafa de banquillo no contra ahora no lleva nada más porque es que es la cuestión es que yo creo que ya lleva hasta lo que hemos visto es el paz que yo contra no pero a lo mejor voy a comprobar de todas maneras voy a mirar por ahí a ver si veo la lista de rafa vale de la yun pero yo creo que el banquillo y el rafa ya está bastante copado de las cartas con las cartas que ha metido ya que no tiene mucho más de dónde sacar entonces quitar esa liliana para meter los truques a mí me va a parecer bien si a ver realmente si no tiene cartas es un truque que eso es todo por eso sabes que que si no hay nada mejor pues eso está bien lo que pasa que de main de main que no sé si llevará algo que se va a ver es que los grouns sean los grouns sean una carta que se cae es que mira ahora es que ahora se come cuatro años aguantan los dos bichos ponen otro espíritu pero bueno ese es el problema del trágico está bien pero es que ha esperado un momento un esperado el séptimo maná para poder hacer una jugada óptima en este caso si yo no jugase nada o sea si el barter del link en la mano tengo muchas cartas supongo que tengo ya pero si él tiene por ejemplo coacciones o yo que sé hambre de cerebros y cosas así es normal que no le valgan para nada sabes brascas que seguro que tiene brascas una de las cartas que más me molestaría que me jugase y que bueno él no la lleva pero se puede incluir es el el nighthawk el vampiro de la gente incluso yo creo que contra este perín es bueno el thunder manjo del quite sí 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 seguro vamos la gente la gente estaba metiendo una copia a lo mejor de banquillo bien sevilla la gente jugando con el thunder manjo del quite la jun de banquillo uno incluso uno de base yo creo que debería a lo mejor de jugarse un poco más y llevar esto a la mesa realmente la gente está muy enamorada ahora de aristócratas entonces esta versión se ve menos pero la roja la roja se ve bastante estaba plagado se llevar a cortar la línea de sangre a lo mejor también de banquillo es una buena opción de cortar contra esta baraja no es nada bueno porque te van a sacrificar el target y nunca vas a realmente al barro al barro que está bien son los electrucos por ejemplo el poder jugar el truco si el truco es una carta que es otra carta que se ve mucho más ahora que antes en los banquillos porque va bien contra blitz va bien contra aristocras va bien contra los mazos más agresivos van muy bien es una carta que al final le saca rentabilidad sí pero a lo mejor mismo él se roba una gabón y hincha los bichos y realmente aquí está muy muy quemado porque tengo mi última carta en la mano es el traje que slip y cuando me baja la olivia pega un tiro bueno me echa un pilar of flame al al dumez yo lo sacrifico para dar protección ahí al bulto bueno para poner el token básicamente pero yo tengo justo el traje que slip es mi última carta encima top de que o lingering es incluso creo que durante toda la partida no puede bajar el carro si no tenía pero lo que estamos viendo es que cuando la baraja le sale un artista una cartel tal y de realmente es que los bichos voladores le dolen muchísimo sabes no tiene caro general porque gastarse a lo mejor un pudrir o y que hay un le molesta mucho que le pongas tantos bichos en plan bichos necesita necesita robar los dos a están a lo que yo no es un mazo que está preparado para ir bien contra todo y mal contra todo es un 50 50 y necesitas tener las cartas adecuadas contra el mazo adecuado vale la diferencia entre pillar donde pillar un bonfire over the top la diferencia esa es en pasas de ir al 50 50 a lo mejor al 50 50 si te toques el bonfire pasas a un 60 40 60 40 y otro 10% más ganando por cada bonfire que te toques claro y el hecho de tener o no tener fácil de main o sea en la mano inicial también se nota mogollón pero la yun también está hecha mucho para si por ejemplo estás jugando contra naya pues destruir un jabalí y destruir un reconer destruir un restauración o un abatidor eso lo hace muy bien pero tener tres lingering en frente que aunque le eches le vas a echar un pillar of flame a un lingerie solo un pudrir tienes un pudrir en la mano y te están pegando tres bichos uno a uno le vas a echar el pudrir es lamentable pero si te está pegando un abatidor y un reconer ya dices oye esto ya me renta porque el otro está dejándose aquí mucha gasolina jugándome el abatidor y el reconer bueno aquí en esta partida también ha sido ahora no ha jugado farsi de ninguno no ha jugado farsi todavía pero esto sí que te lo hace y es una jugada o sea es súper importante poder hacer esto y es matar a la a la cartel de turno dos acabas de ver lo que yo he visto creo que había una funda que se se lo peda nos dimos después nos dimos cuenta después y entonces ese lo estuve exiliando porque estaba en el banquillo no de hecho no estaba ni en el banquillo estaban en otro deck entonces montamos este deck para los testigos pero claro con ahora como son fundas que ni las miramos y estaban en el site acaba de y dijimos va pues así y entonces pero vamos no nos dimos cuenta en ningún momento en las partidas pero en ninguna partida nadie dijo nada de oye que esa carta tiene una funda distinta y además lo juego lo exilio es que yo creo que es en esta partida en la que le estaba bailando todo el rato y el mago grull increíble que bueno así es como gana yo y chavales que lo sepáis todos todos sabíamos que eso no se da no lo que vamos a decir me quedé la mano a posta sabía que venía sabía que venía bueno aquí rafa por cierto que no lo estamos comentando tiene tres de litros y sí pues el otro tiene dos trajes que tienen muchas ganas y el otro vuelve pero que no nos damos cuenta lo estoy viendo toda la partida claro pero porque estás pensando en otras cosas estás más preocupado de si ya no estamos los dos ahí atentos a la partida y de hecho esta partida obviamente toda la paliza pero ya lo estamos viendo como me ha salido bastante viendo o sea poca presión desde que juega dos trastos y bueno esto es a ver cuántas veces soy capaz de flipear el hospeda sin que te des cuenta que es una funda diferente que estábamos los dos jugando y raúl viendo por allí y a veces más personas viendo y nadie se dio cuenta hasta que nos dimos cuenta nosotros de que hay otra funda distinta madre mía con las fundas bueno ya sabéis si vuestro ponente yo te la retiro para que se viera claro dónde estaba el juego no pero para exiliarla ponla aquí al lado para que no se confundiera con un token de cualquier cosa no se confundan con un mago esta partida ya esta partida encima que lo tengo enseñado me lo mata fácil si también la metió mucha presión y ha tenido los dos remova luego colmillos a robar a robar la opeda pero el opeda tiene que venir o sea tiene que ser en otro momento de la partida cuando tú ya metió mucha presión en el otro ha desgastado mogollón en aguantarte o cuando al otro le quedan dos vidas claro pero bueno eso puede pasar en algún momento puede pasar el rollo es que aquí en la opeda realmente no es un bicho bueno porque no puedes pegar con él vale o sea sólo estás haciendo dry light de dos no está mal vale pero si no tienes absolutamente nada más en la mesa con la que pegar con lo que pegar no vale para nada va a llegar un punto que ya no lo voy a poder exiliar más y de hecho operaste haciendo una cantidad de daño infinita pero sí pero además tengo en la mano tres traje que slip que no los sale matado la olivia y un trastu y un trastu y un trastu y que bueno es que si no hago eso no hago nada en la partida ya hoy de hecho es cosa tiene pinta que no vas a hacer mucho más en esta partida es que es curioso pero es que cierto me ha hecho un bloqueando y para tirar el del lead y a la vuelta se ha robado un severo de blue nine de esos cortan la línea si lleva a los dos lo que pasa que el chico teniendo más chicha y más chicha más sí que realmente a rafa tampoco ha hecho demasiado que ha puesto dos colmillos después de un rayo tal y con eso está metiendo una presión infinita porque yo en esta partida no lleva en absoluto el tiempo para esa así que lima vida pero fijaros cómo está la partida 21 vidas a 13 tú tienes un operador 15 19 sí pero el otro tiene ahí toda la armada creo que trabas una tierra ahora no 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 él está controlando todo el rato las vidas ahora sabes con comodidad no está teniendo problemas hombre todo ahí realmente da igual pegar no te no hay ningún remueble que te lo pones ha ganado 11 vidas y está en 19 por eso por eso ya se ha ganado 12 perdona estaría en 7 pero claro las cartas son lo que es lo que hay hoy digo otro de segunda y para que se mueran dos el ingrid tampoco es mal ahora con la gabón y nada pero no entiendo por qué no pegas ahí por si tenía el delito trágico de hecho lo tenía si de hecho de hecho no pegó por el deslito trágico y lo comentamos en el mismo momento en cuanto en cuanto fue hizo el gesto pero porque porque voy a pegar porque si tiene un delito trágico pues va a tener un deslito lo va a matar o sea no es que te va a tener de hecho lo tenía o sea no no hay que dejar que hay mejor bonfire ya son 10 a 3 y de hecho se deja la tierra enderezada porque tiene el deslito pero el rollo era ese vale o sea que la jugada correcta era no dejar que se demuestra lo que da tener en cuenta que podía tenerlo y de verdad lo tenía es que es curioso pero lo que fue el comentario no no puede tener novedad o sea puede tener el deslito y matarte los de da y cuando terminó la partida fue pero tenías el delito claro ahí en este momento de estar a cinco no la vuelta aunque lo que es algo sí sí ahora está muerto completamente pero bueno siempre la curiosidad de a ver qué es interesante claro porque no no pero tiene más arriba del día o tienen también un pudir no va a robar todo tío se ha toqueado en ese turno el pudir pues no me lo tendría que haber tirado infinito antes sí 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 aquí volvemos a cambiar el el banquillo aquí volvemos a tres sorines y sólo dos voces y sin daros cuenta de la funda que si no sé si en este punto ya nos dimos cuenta no estoy seguro desde este punto nos dimos cuenta o rafa siguió un poco ya yo y siguió jugando barajando y todo el rollo con la funda de otro tipo o a lo mejor un poco después nos dimos cuenta pero sí que no es seguro pero hace que si nos dimos cuenta porque fui a cambiar el site y cuando fui a meter ahí una funda distinta y me voy a meter dije oye pero si esta funda es distinta y entonces me revisé el de él y si había y es porque es porque en la caja del sagan llevaba fundas de otro tipo si le obligaron a cambiarlas y se dejó fundas distintas para utilizar las de token de demonio entonces era la razón por la que había fundas y además que estábamos los aquí montamos el de aquí en el momento o sea no no estaba montado es que lo que tuvimos que hacer era completar las cartas de banquillo que no había claro sacando las otras barajas y entonces bueno aquí no nos habéis enseñado la mano en esta con banquillo nos apetecía mucho enseñar la mano con lo que veo hemos visto muy pocas manos que os quedáis pero bueno en esta no sé ni siquiera si lleváis mulligan si yo llevo mulligan a 6 ante la duda yo llevo mulligan tu salida es súper explosiva que es lo que le gusta de la mano pero me parece que la funda es la buena bueno llevaba dos había 50% de robarse la funda mala pero bueno tu salida no es nada buena contra él ni la suya pero él no necesita tener una salida explosiva contra ti lo que necesitas es que tú no la tengas contra él para lo que estamos haciendo estamos jugando bastante lento sí para lo que es la partida si tu primera jugada es un lingering de turno 3 bueno pero oye o sea yo tampoco lo cosas no es una baraja que necesite meter al final presión si tienes un artista toda la presión que no es que necesite meter presión pero es un mazo que de base lleva seis bichos de turno 1 12 bichos 12 bichos de turno 2 también quitas turnos 2 quitas 4 pero pero mira cómo es pifear pifear el turno 1 normal pero pinchar en el turno 1 y en el turno 2 ya es bastante peor pero bueno con mulligan es comprensible ahí te lo hace de 1 porque te irá al 0 o algo así supongo no si tuviese un farsix lo tendría que haber tirado ya supongo que tendría de que y o algo así si una brudy que tampoco tenía necesidad no es casi mejor blufearte que tiene una brudy que a mí me parece que ya tengo un sobrin y tengo los celas de la mano lo que pasa es que creo que no tengo la tierra tienes la funda buena no ahora luego lo veremos en realidad el sobrin al final sí que sí queda sí es muy bueno de verdad sí que renta y se nota que este mazo necesita ganar por el aire y ahí el token o sea el emblema de sorin se nota muchísimo ayuda muchísimo al mazo soy hacer lingering souls te estoy atacando de 4 te obligo a que me tires remover masivo o me maten los toques te vuelvo a sacar otros dos toques más te sigo pegando de 4 por el aire hace que sea muy potente de hecho el pequeño toque en que te pone que te ponen el número de traves más una línea de expresión suficiente porque rafa se ha dejado la estamping ground enderezada en vez de en vez de pufear el tragic slip si hemos quedado porque tiene la mano son detalles vale chicos o sea esto no es dejar que más jugar este que más para otro que tal pero esto estos son pequeños detalles que aquí no son tan relevantes porque esto no son partidas o solo que ya sabe el otro seguro que no tienes sabe que no tienes un tragic slip a lo mejor a ver ya para para el que él ha pensado que yo pensé a lo mejor si lo tiene y no lo va a aprovechar ahora y entonces quiere hacerme creer que no lo tiene pero si lo tiene pero eso ya es pero eso ya es muy turbio yo creo que lo haces tapeas las cuatro que más cerca te pillan y no te das cuenta pero hay que intentar siempre tomar bien mandar esas señales sabes a por ejemplo tampoco le costaba tanto dejarse la roja negra enderezada igual que en el turno anterior hizo un bonfire de uno menos sabes para mandar la señal de que tengo una grudy key en este turno si te dejo un mano negro enderezado te está mandando de nuevo la señal de tengo una grudy key o tengo el desliz trágico que a lo mejor también es lo que tenía antes sabes entonces son cositas son detallitos pero es que esos detallitos luego te pueden dar una partida en un momento dado entonces cuanto más aprovechemos ese tipo de cosas que están bajo nuestro control mucho mejor como cuando te tiran un 5 par y te sobra maná y te hacen creer que tienes maná flotado y te hacen creer que con el 5 par te van a contar el star y tienes el maná flotado y el otro se queda con una cara un poco de pero que ha pasado pues te ha pasado que te he hecho una astucia porque tapea más maná del que necesitaba por ejemplo pero bueno ese tipo de cosas ese tipo de detalles no o sea son cositas son detallitos pero que son detallitos que te pueden ayudar en un momento dado una partida de hacer pensar al otro que tienes un remugal y que juegue distinto y de eso te da el turno que necesitaba para hablar de hecho llega hasta un de que y en sí en un espíritu ahora el flashback en un toque de sol y supongo que tampoco de cuantas cartas le quedan a la mano uno o dos dos creo supongo que tampoco tendría mucho más sí pero tampoco tiene suficientemente presión tiene tres o sea eso creo que ha sido un poco tiene tiene creo que un master a la munición mortal y pila sabes no puede ser le digo que me lo pague bien detallitos estos detallitos es de lo que estamos hablando bueno ya vimos en otras partidas que el hecho de tapear la tierra que no debes o tal eso son detalles pero quiero proteger al sorin que me duele mucho tirarse al token de lobo pero bueno hay que proteger el plan de gol que eres más importante las tres partes importantes hay que protegerlo es más importante es un sever en la mano tienes un sever que si dejó una olivia a la abuela si tiene tiene rafa un master y pilar en la mano ahora vamos a cerrar un bonfire y que pues si se roba un bonfire ya se ha robado uno pues si se roba otro ya estamos en el 70-30 la vamos 60-40 hombre ahora mismo él también tiene la que es dicho cualquier bicho que tiene una mesa mata de la mano y el master es una de las cartas más problemáticas sí porque él también pone 222 bichos sí sí yo creo que si te da turno con el pilar en la mano tiene mucho sentido pudiéndote matar el sorin no sí sí me lo va a matar me lo va a matar me lo tiene que matar tiene que hacer el plan de gol que tiene que de hecho me parece que yo iba a enderezar ya y rápido y me dijo no no vas no vas voy a vaciar la mano de hecho el duro de tirarme la carta y le digo mira no o sea el sorin es más importante yo creo sí porque realmente con pocos bichos realmente necesita matar el walker sí o sí pero el walker puede ganar solísimo el plan de walker es un generador de muñecos y el y más que nada que ahora no tiene hermano que puede llegar a ser y que le da la vuelta a un master y él y sale volando el artista yo no lo hablamos y es mucho muchísimo mejor matarte sorin porque más sin mano como tú dices es que es enderezar no hago nada más tengo dos cartas en la mano una es un sever y son buenas no voy a dar una voz voz se ver y traje creo que tengo mi mano es muy buena hoy de hecho se ver no con él con el toque si porque no tiene mano a lo mejor si no no hubiese jugado el sever y jugó la voz para que no se diga esa manera incluso a lo mejor yo que hubiera atacado antes de haber jugado el sever realmente no te lo hubiera cambiado por el comasta nunca sabes pero a lo mejor de hecho siquiera tengo equipo él tiene la que si entonces por no si me quiere pegar bueno pues aquí rafa abuela rafa buenas qué pasa rafa estoy aquí que he vuelto a paquetear en el drag como en el último torneo ya has perdido la primera ronda he perdido la primera sí bueno pues mira rafa puede volver a comentar con nosotros el rafa que te vas a ganar el título de cono oficial si nunca me lo quitarán nada aquí ya él o sea si se topdeckea el lance si se topdeckea el lance o sea empieza a topdeckear tierras aunque tenga el kesic yo a lo mejor hubiera pegado con el con el bicho con el kesic realmente quedarse ya a bloquear ya pero yo no pero si lo hubiese bloqueado y se hubiesen muerto los dos mi token y tengo otro sorin encima y tengo la voz en la mano todavía si y aquí volvemos a ver la importancia de los sorin si ahora es que se hagan yo a la razón pero siempre tiene que llevarla luego o sea nunca jamás se queda la razón a la primera porque si no es insufrible pero ahora siempre tienen la razón luego ya después de discutir un rato le puede dar la razón no tío no hombre él la tenía muy testada y la tenía muy testada y el día antes me acuerdo que me dijo que estaba súper china con la baraja pero porque había visto otro mazo que le gustaba también que bueno luego lo queremos quizás jugar en los testeos por ahora que en los testeos pero esto es como todo o sea es mucho mejor en el torneo con un torneo que has testeado un mazo que has testeado que conoces bien tal que el que te parece el mazo estrella para el día antes sin haberlo jugado sin saber cómo va a contratar lo contrapas cual rafa luego el bonfire no ahora el banquillo es muy importante no es un bonfire tampoco le esto porque la pierna pierde estas si tiene pierde 5 si es que realmente luego encima tienes el emblema de sorin tiene la retrospectiva te va a pegar el token de la voz de y además tres tierras seguidas que se roban no le ayudan mucho tampoco a levantar no me parece que se queda una cuando pegándole ahí fuerza pero no me robo el valor y sacrifica todo que puta suerte tienes yo ahí si vamos está mal la partida como para necesitar roba perfecto tío roba perfecto siempre siempre bueno y a ver que tenemos aquí otra partida en la que a ver si ahora van dos uno no vais creo que tres dos o tres uno si creo que en banquillo quedamos cuatro o dos si al final entonces bueno aquí tenemos una rayo 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 tres rayo parterín blues y dos tierras si se caga la enlaz la mano es tremenda es tremenda o sea cuatro removals y dos lanz bueno mi mano tampoco era mala tampoco la asesía mucho sabes pero bueno creo que la mulligan por los dos lados no si estaban los dos la verdad es que cuando hacemos el testeo aquí en la cámara no nos acompañan los mulligan no la verdad es que hemos notado más mucho más mulligan de la media si los torneos es curioso quizá porque y eso que el barajeo lo hacéis intenso entre partidos porque lo cortamos el baraje está cortado que no nos ponemos encima y jugamos que se baraje intensamente pero bueno si aquí rafan se roba la tierra no hay pero tiene mil remugals y hay que gastarlo o sea fijaros fijaros una cosa si dejase ese bicho vivo por ejemplo en este turno yo perfectamente podría hacerle 5-5 te juego aristocrata te juego Dume's Traveler me como el token del Dume's Traveler sale el token activo y te pongo un 5-5 en el tercer turno aquí él se queda atascado estamos hablando de que los barterín blues quizá no renten tanto porque con los lingering souls y tanto bicho que ya era por meter un poco más de ramoval porque realmente lo que quito sí que es inútil que son los insanity los grumseal si el no pero el grumseal a las malas es otra carta el si bueno pero el rato a return que tampoco vale tan mal prefieres un bartending the blue antes que un grumseal ¿sabes? si si lo metí por eso no fue por si no pero está la verdad es que esta partida rafo va muy por detrás pero muy por detrás porque se queda atascado en dos tierras hombre ya es un 4 que aún así la puedes remontar que este mazo hace pues ahora te tiene un bonfire y un tractus y venga exacto si si te da la vuelta al tortillado y está fuera pero bonfire, tractus, olivia y lo que parecía perdido ahora está ganado si bueno ahora ya con quizá podría haber jugado al otro lingering pero es que me hacía demasiado vulnerable al bonfire hombre ahora con un bonfire te quedas con tu balroz ahí frescamente si no tiene track y slip que siendo rafa pues siempre tiene el doble removal preparado en la mano bueno en esta no te creas que lo hemos visto muchas veces hace no sabíamos que tenía otro pillar sabíamos que tenía el barter y sabíamos que tenía un mortero creo también o algo así si exacto para el barter ahora o sea que en la mano sabemos que tiene el pillar of flame tiene el vicio mortal no el pilar no si tenía dos uno foil y uno normal yo creo que es un tragic el mortero seguro si es que el pilar creo que lo ha gastado no pero que tenía dos pilar el otro era un pilar foil era dos lan, dos pilar, vertedin blue y micium mortal y entonces le tira el pilar al shoring no tiene razón cristian no puede ser sabes si fuera un pilar le tiene que tirar seguro y si le vemos un pilar foil en la mano a rafa y no se lo ha tirado a a lo mejor creo que si lo tenía que era el foil el pilar foil bueno yo te digo que si aparece ahí yo te voy a poner cuando edite el video y ponga lo de la vida voy a poner un cono en tu lado de... al lado de tu nombre voy a poner un conito si tio porque yo que se dejarle un turno mas el shoring no 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 puede ser confiamos en ti Rafa nos ponemos todos a este lado giramos la cabeza para ver si somos capaces de ver la mano a Rafa pero él lo sabe y no nos va a dejar que lo descubramos bueno aquí no que se que se ha robado creo que se ha robado un pudrir el pudrir es bueno ahora mismo si el pudrir es bueno porque te vale para matar a barrol el barrol no se muere y el micium mortal si haces una limpieza de mesa impresionante si lo que pasa es que necesita cagarse a la tierra por el micium hombre esta a 10 vidas ya sabes y... si me robo el artista es game yo creo que ya casi es game osea tienes un emblema y 8 millones de muñecos yo tengo curiosidad por si tiene el pilar en la mano es que se debe a un rojo si a ver el... yo creo que si que lo tengo yo no por flamearme a mi mismo pero yo pienso que si que lo tengo no porque dios soy un patán y ya esta no eres un coro no eres un coro yo se que hay una carta roja que sabemos que es el micium mortal y a lo mejor tienes un bonfire no bonfire no o a lo mejor si no se sabe si luego tienes un bonfire hombre si fuera un bonfire ahora también estaría bien es que yo creo que... bueno luego se verá ya se verá la mano se ha quedado plasmada estamos todos muy intrigados como? el lobo con que se ha muerto el token de lobo eh... ha pegado Joy con el... con el token vampiro si es que a la vuelta ya realmente tu mueres son 2, 4, 6, 8 osea son 8 volando y los que le entran de... y sin volar osea pegando porque te pego mucho creo que en la mano todavía me queda otro lingering soul la retro de ese... no la retro ya no a mi me parece muy bueno el mazo eh la junk aristocrats osea... es un mazo que ataca el formato de una... es muy difícil de jugar tío pero también es muy difícil de jugar contra él porque yo me di cuenta... que era un millón de triggers un millón de vidas que no contabas con ellas pero están ahí y que si empiezas a contar con ellas al final te... se te acaba quemando la cabeza y como juegues dos rondas seguidas contra este deck si tío creo que tiene el pilar en la mano si si lo tiene bueno pues nada eres un conito lo tiene acabo de verlo ahí pero bueno lo que estaba diciendo yo es completamente cierto osea es un mazo que altera el orden establecido del formato porque no es un mazo agresivo como nos tienen acostumbrados los mazos agresivos y eso le hace saltarse un poco las reglas establecidas osea los removals que se utilizan ahora mismo no le afectan igualmente que a otros mazos los removals masivos tu se los juegas a una naya que es lo que decimos antes te juega a batidor, te juega a reconer y tu le haces supreme veredit y tu le haces lo que sea ¿no? cualquier removal o bonfire lo que sea y le remueve... osea le limpias la mesa y con que te va a hacer... con que te va a hacer backup con que se va a volver a meter a la partida con otro bicho 4-4 que le tiras un spot removal y se lo matas pues este mazo no de hecho le tiras el removal masivo se queda con otros 2 o 3 bicho si mira, te ha remontado la partida ya que es... mission mortal ¿no? si la tierra y el mission vale, pudrir al barro, lo que decíamos pudrir a palo, mission mortal aquí todavía tengo algunos spots en la mano si pero no se, la jugada es un poco rara pero no me dejaste mejor si, 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 esta bien pero no me dejasteis, esta bien no dejarme hacer las cosas que están mal tu pero que es esto ya ya es, ya esta ya esta ya esta, sabe no le ha hecho falta tirar el pilar para que os quejeis que no saben jugar, tío rafa, deiselo tu es que madre mia no saben jugar no saben jugar claro, el pilar era mejor guardárselo por si acaso venca claro tío, para la carrera ganarle, sabes a la vuelta ya se va a... 3, 4... y luego te casca un trastut que no ha sido un trastut que ha sido un hummaster y no olivia pero que al final ha descabalado completamente nada, yo creo que esta partida ya... hombre esta la partida de lo cedar no lo se, si, si, seguro no, 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 la de lo cedar es la última esta me mete una paliza después de remontarme el game la verdad es que la capacidad de remontar las partidas de este deck es bastante pobre bueno, aquí la cago, madre mia le pego un tiro a un token tienes que ir con el contador y yo... en vez de responder con otros dos tiros más y matarme los dos tokens dice, si, si, pero yo le pongo el contador a mi olivia y le digo, ah, pero resolvemos todo en este momento de la partida Rafa y yo, osea yo y yo queriamos matar a Rafa si, hombre, da igual tenía un troque de sangre osea, realmente le daba igual ya todo a Rafa si, pero va a perder dos veces que lo va a matar todo, eh ola, es verdad que es una ira de dios que es una ira de dios pero queda para los dos en serio, Rafa, que has hecho, tío? pues, aquí la... aquí la lió infinitísimo aquí además creo que tenía una olivia en mano osea que tenía que sacrificar la olivia para jugar otra olivia por detrás sabes que tenía en la mano es que, te lo juro lo de mía, pero... el pobre de sus cosas, ¿sabes? le habían explotado su madre le explota por las mañanas y luego por la tarde estudiando habría sido, habría sido lo mismo pero... a ver, decíalo ahí está el Pilar el Rafa es un crack el Rafa es un crack un aplauso debiste... debiste tirarlo al... al Sorín, seguro pero segurísimo hace un buen rato además joder... osea, ya no hay Sorín ya no hay partida pero... pero hubo un día que lo hubo no, no, no esto es... esto son testeos, chicos osea, no pasa nada es un error que a lo mejor... 3-2, ¿no? ahora entonces sí, 3-2, queda la última que es la famosa... la famosa partida sí, bueno, esta hay que verla, ¿eh? osea, no, no... pero no le quitéis el encanto a las partidas, chicos es lo que ya sabéis el final de la película no lo contéis es mucho mejor que la gente lo disfrute pero bueno, que... que volvemos a lo mismo que Jun ahora lleva un millón de removals y lleva removals masivos y lleva... removals que no lo son y lleva Caracas Remueleven esta mano se da esa Mulligan no, yo creo que es esa y lo que no hemos visto aparecer en el... en el lado de Aristócratas lo que no hemos visto aparecer son los contactos no, no lo hemos visto si, si tiene dos lands llave y morteros y tragic slip y de todo si, lo que dice Raúl pero no tengo negro pero aquí, por ejemplo en estas partidas que estamos viendo si aparecieron unos contactos por ahí en algún momento las cosas podrían cambiar osea, si tú te hubieras puesto en el modo de robo 2 por turno uff... vale, las partidas cambiarían radicalmente osea que... no vemos... no vemos tampoco el potencial total del... del banquillo de Jun que Aristócratas porque no aparece me robo... y el sever en alguna partida que el sever es muy bueno osea, de hecho... porque te quitan las olivias es que la olivia es... es brutal de hecho... a mi me daría a plantearme incluso jugar dos sever si, si, además contra Junker Animator eh... exiliarle... remover ángeles exiliarle los serenities y exiliarle cualquier criatura que no la pueda reanimar si, los colmillos los colmillos y los serenities cualquier criatura que no la pueda reanimar y que se llaman igual que a lo mejor te juega dos colmillos oye, que... no es una jugada mala para nada no, no, en absoluto jugar dos colmillos tampoco podemos jugar alrededor de todas las cartas todo el tiempo pero bueno, no se osea, que... también estamos hablando sin la perspectiva de... es que el banquillo es así por esto todas maneras ya os puedo decir yo que el banquillo del mazo al ser un banquillo que se hizo antes del torneo distinto completamente al banquillo de otra persona que juega el mismo mazo distinto a su vez al banquillo del que jugó Talai por ejemplo el día anterior en el World Magic Cup es tuneable es modificable es adaptable a lo que tú consideras que necesitas contra el tipo de emparejamiento consideras que vas peor claro, si se puede modificar mucho mejor en plan de meter las cartas que quieres las cartas que mejor te vienen y no hay que hacer un copy-paste siempre de lo que veis osea, siempre hay que intentar adaptarlo a lo que mejor te viene bueno, aquí vemos que otra vez llega Sorin pone su emblema Sorin al final... si, tenía razón nosotros lo pensábamos porque la versión con rojo no es tan determinante porque ya la versión con rojo tiene mucha pegada por sí solo y el Sorin muchas veces es overkill pero en esta versión que no tiene tanta pegada que no lleva aristocrata no lleva azar si, que tus bichos pegan de dos de uno claro, entonces te estás duplicando el daño es muchísimo, claro los lingering que peguen ahí de cuatro o ocho incluso hacer que tus bichos peguen el doble de fuerte es una salvajada si es así de simple y hacer que cosas como el artista de sangre que no pega pueda incluso pegar o un skill pegar de dos es que parece que no pero son cosas que luego al final tienen relevancia a la partida o sea, en este momento esos dos bichos pegan de cinco y si no los mata le van a estar pegando de cinco y si se mueren ponen otros dos bichos por detrás si, incluso más grandes no, incluso los mismos si, los mismos pero que se pueden hacer más grandes el plan de la baraja es que es es otra forma de atacar el formato la voz o sea, lo que hace posible esta baraja que la hace mejor que la roja es la voz o sea, la voz y el baroth bueno, y el baroth el baroth es como si llevásemos Falkenrad en la otra si, las aristócratas de Falkenrad si, es como otro sacrificador y otro o sea, esta baraja no tiene la pegada pero tiene mucha más resiliencia porque gana seis bichos más que van y vuelven porque son los dos lobos más las cuatro voces y los baroth muchas situaciones van a ser mejores que las Falkenrad o sea, las Falkenrad siempre se van contra todo lo que juega emisarias te las quitas de banquillo corriendo porque es un 4-1 que es malísimo pero el baroth es un 2-2 es un 2-2 que se regenera claro, que para para, se queda eso es que tus Token 1-1 de repente van a ser 3-3 que son más grandes que las propias emisarias o otras criaturas si, aquí bueno, de hecho Sagan llegó a decirme que en un momento que él está jugando la versión con 4 son in the main vale, o sea hasta que punto él valoraba el Planet Walker para ser capaz de meter 4 copias de un Planet Walker que son cartas únicas en el mazo principal la nueva regla de leyendas yo creo que va a mejorar muchísimo porque podéis poner 2 emblemas en un solo turno y quedarte con el Shoring uff o sea, tener un Shoring poner emblema bajar otro Shoring poner otro emblema y te voy a quedarte con un Shoring puedes hacer Shoring pongo emblema pongo bicho Shoring pongo emblema en dos turnos y uff sí, sí bueno, Colmillo se pone a once pero... bueno, aquí no te creas pero va remontando poco a poco en realidad es que parece que no pero mira, ya tiene más vidas de las que parecía o sea, ha levantado un poco el tema de las vidas tiene un blocker que acaba con cualquiera de tus bichos sabes que encima lo bueno que tiene es que él va a elegir a cual te va a parar ¿vale? en el siguiente turno cuando enderece también tiene la llave para parar que eso para... sí, se ha robado ahora el artista Joy eso es lo que puede cambiar un poco el rumbo de la partida puede ser precisamente el hecho de que esté el artista porque... te permite arrancar unas vidas que de otra manera no terminarías quitando no podrías quitar aquí por ejemplo si robase Joy cualquier activador para sacrificar es que son más 4 es que pongo un lema de negar costo token pues para meter más presión pero... hacia el elemental 5-5 le iba a ir ya, pero ahora mismo bueno, el elemental es 5-4 igual sí, ahora mismo sí sí, pero ahora mismo si te parara el elemental 5... es un 5-4 no, no, no es más, sabes es un 6-4 un 6-4 eso es 6-4 y el flying le pega de 3 y el otro le pega de 3 realmente son 6-7-8 vidas has puesto contado para que te tenga que bloquear para meter más presión no, pero también era para poder pegar con el vampiro aunque me ibas a bloquear el elemental de cualquier manera y porque yo creo que de cualquier manera no ibas a poder defender a Sorin a la vuelta no, porque tiene el Kessiex y tiene el Fills Strike teniendo la Kessiex que es que no ibas a poder defenderlo entonces no te iba a compensar hacer una jugada para defender una gata que se va a morir prefiero... o sea, si el Sorin se tiene que morir prefiero dejar un emblema de por medio que otro bicho ahí que encima se pone la bestia y el bicho no hace nada y ojo, que ahora cualquier bicho tuyo pega de 2 Bolivia un tiro se ha quedado 2 parece que te ha remontado la partida no, no, de hecho te ha remontado la partida o sea, esta partida está completamente fuera a pesar de tu 25 vida realmente no... lo que pasa es que aquí ya sobrevive el Sorin yo vuelvo a poner otro token pero claro, yo no... o sea, tengo que atacarle pero... sí, pero a la vuelta... ah, no, no puedo atacarle porque Bolivia es 4-4 a ella no puedes atacar sí, hombre no, tampoco, tampoco los tíos son 3... 3 unos de mierda que a la vuelta nos va a matar seguro yo creo que sí que la ataco porque para que no ponga contadores en Bolivia más que nada me tiene que bloquear le cambio la ficha eso es, eso es pero la razón por la que lo haces es para eso porque si él dejas que enderece te va a pegar tiro a tiro y te va a hacer Bolivia más grande y ya está es la única razón y además sobrevive la bestia y me mata el doble o triple rápido eso es, en cambio si tú le pegas le obligas a que él se quede sin su token de bestia sin poner los dos contadores en Bolivia y te ganas 3 vidas en el proceso esa sería la razón por la que tú... sí, porque realmente a la vuelta te pega dos tiros te los mata si, porque dice eso tengo dos emblemas ya, pero es que el emblema siga dejando la resistencia como... y también está la cosa que tú podías haber tenido un traje que tipia el mata a la Olivia si, se te muere todo si, de hecho estoy en 28 ahora que... oye, tengo un colchón muy grande de vidas le pongo un token el espíritu se te muere, no? eh... si si, si se muere pero vamos, si va a morir igual porque ha sobrevivido jejeje no, que no debería haber sobrevivido no sabemos por qué está vivo ese espíritu no sabemos pero vamos, esto me queda jajaja estaba vivo, he estado vivo si, si, si estaba esperando el bonfire oye, si no intentas ganar así como... como Frede me gané jajaja jajaja si, porque tienes doble osea, tú ahora tienes que hacer un super tot yo aquí que hicimos la invocación y catapum que ha llegado el tío la vara que tenía tres lances en mano que era lo más triste que le había dejado dos vidas con tres lances en la mano y totdekin como se dice? catapum ofcedat ahí lo tenéis bueno, esta es la carta que ganó bueno chicos, pues hasta aquí los testeos de Junk Aristocrats contra Junk Midrange ajaj nos han parecido partidas muy interesantes no nos descartamos por ninguno de los dos mazos si, son muy buenos los dos realmente osea que... si, quizá contra el resto del formato ahora mismo hasta que el formato cambie un poco y se adapte la Junk Aristocrats cuenta con ventaja pero... osea, es una baraja muy reciente y hay que ver como evoluciona el formato para adaptarse a una baraja que... que si... puede caer en el olvido y que la gente no la juegue pero como empiece a jugar si la gente empiece a ganar con ella pues empezará a perder un poco el folle pues... alguien sacará algún remedio que la deje un poco más fuera del metajuego ok, pues nada ya nos vemos en una nueva entrega de los testeos por supuesto un saludo a todos hasta luego por supuesto